este bueno ayer me desconecte un poco temprano vaya ayer pues ustedes vieron teníamos como que un ratito más de jugar y me desconecte al momento porque vino mi hermano al cuarto a la oficina y me dijo de que dame chance pues mutié y me dijo de que acaban de entrar a la tienda y yo me quedé que pedo dice si me llamó me llamó salvador que es mi otro hermano que le sonó la alarma y que pues ya está en camino yo voy a la tienda ahorita ver qué pedo pues le digo no pues deja hoy también contigo eso para que madres y pues ya fuimos pues dicho y hecho como como se dijo no alguien dentro de la tienda fue algo muy random porque hasta da coraje pensar que que haya sucedido sabes no por el hecho de que no sucedan esas cosas porque se sabe que sucede en la otra tienda donde trabajé antes dos veces entraron a la tienda tratando de robarse la caja fuerte nunca pudieron igual si llevaron poco dinero pero pero nada el punto es de que pues ya se sabe que pasan estas cosas y no es algo que me sorprenda vale especialmente ahora con todo lo que está pasando con gente perdiendo su trabajo ahí en eeuu ahorita cerca de 30 millones de personas sin trabajo y eso obviamente afecta un chingo de cosas ya sea qué que simplemente la gente no tenga dinero y pues esté desesperada y haga pendejadas a la economía en general pero este con eso dicho ah pues sí o sea así se sentí como verga este hijo de puta y no pues ah entonces esperaba que pasara esperaba que pasara y el vato lo que hizo fue que entró a cinco negocios diferentes güey cinco negocios entró a un restaurante a una tienda de celulares dentro de nuestra tienda y entró a otros dos lugares no creo que eran nosotros dos el punto es de que a mí me da coraje aquí porque digo verga ok con la alarma de la tienda de celulares y ya o sea con esto ya tienes suficiente tiempo para ver los demás lugares sabes pues no o sea resulta que no sé qué madres hizo la policía durante todo ese tiempo porque como madres no se están al lado sabemos como digas que está en unas cuadras no güey o sea literalmente está al lado bueno no está al lado al lado tampoco así pero si está de que cerca está de que no sea unos pasos vale los cuantos edificios entonces como madres mientras la policía está llegando a la tienda de celulares no este pendejo tratando de entrar a la tienda grande no sé fue una incompetencia súper clara súper estúpida el vato este se veía que era un típico vato drogadicto que literalmente estaba buscando cualquier tipo de dinero me estaba riendo yo con mi hermano porque o sea quién madre se roba penis o sea el vato hizo lo imposible para juntar todo el cambio posible y era como güey quién se roba pinches centavos sabes pinches cricosos al final del día no se llevó mucho dinero si se llevó algo pero lo que más nos jodió fue que nos jodió una máquina una registradora y y obviamente las puertas que les aventó un tabique pero pues ya o sea no pasó de eso lo bueno como le digo mi hermano tenemos que ver lo bueno que al final del día es que pasó de noche eh que fue algo que no obviamente no no fue planeado algo súper rándome el vato hasta sangró se le cayó la capucha que traía puesta o sea el vato era un noob completamente era el peor ladrón de la vida de verdad algún día les les enseño el video eh si puedo porque no sé si lo tengo ahorita disponible lo tengo obviamente en la tienda pero no lo tengo de aquí conmigo pero güey o sea es un es un es muy estúpido de verdad verga no sé cómo madre me estaba dando el hijo de su pinche madre tira pues o está más la termo es buena bueno eh y les digo o sea lo que más me dio coraje es la incompetencia de la misma policía sabes porque güey o sea cómo madres estás escuchando que un ladrón ya le dio a tres negocios y no pusiste de que más patrullas para que pues vigilaran los negocios de al lado tira pues especialmente la tienda más grande de la cuadra sabes es muy estúpido de verdad es muy estúpido ah y como les decía que pues gracias a dios o sea no no pasó de que durante el día había gente ahí o algo así no pues todo bien o sea al final del día pues me lo digo yo sé que pasan por experiencia trabajar en negocios así yo sé que pasan y ya o sea no es algo nuevo sabes con eso dicho pues obviamente obviamente si se ponen precauciones si tratas uno de arreglar cosas pero pues ya veremos que se hace pero bueno por eso me tuve que ir ayer y pues estuve ahí desde la una de la mañana hasta como las cinco y media por ahí y pues para mí eso no era pesado porque pues yo estoy impuesto de por sí a desvelarme y después este después de eso dormí en la casa dormí un rato y me volví a levantar y me volví a ir a la tienda porque pues mi hermano se había quedado ir a patrón para arreglar una puerta ah ok no vaya me quedé preocupado ayer como te fuiste así super random xdx que buenas noches a todos sí 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 no una disculpa por por espantarlos y preocuparlos un poco pero pero pues era de que ya me voy güey mejor luego les platico o sea era como pues queríamos ver qué pedo más que nada queríamos ver si había jodido algo pues pues es importante no afortunadamente no lo hizo vale afortunadamente no y ojalá y no vuelva a pasar o bueno de qué va a pasar a pasar es como les digo mis hermanos miren va a pasar otra vez honestamente la gente que quiere robar va a entrar así le pongas tú un pinche tanque en frente de la tienda el que quiere entrar quiere entrar jonas river gracias por lo siempre hasta parecía policía mexicana casi casi o sea de verdad miren ya estando ahí la policía su trabajo pero la verdad sí de verdad sí un poco decepcionado con la recepción de de cómo se tomó el caso la verdad siento que el vato ni siquiera debería haber entrado al segundo negocio la vez porque si estás si entiendes que alguien le está dando un negocio al lado te pones alerta para todos sabes pero no es que la gente los policías a veces no sé qué qué pedo piensan y lo están buscando el vato pues nosotros tenemos cámara y todo les dimos la información y todo ese pedo entonces creo que sí pero pues quién sabe honestamente algo así donde no hay de que víctimas donde no hay mucho daño de propiedad ese pedo no lo van a poner en en prioridad sabes si acaso si acaso este cómo se llama si acaso lo llegan a agarrar por ejemplo el vato se cortó creo que se cortó en otro negocio y acá estaba súper sangrando el pendejo y pues agarrar las pruebas de sangre todo ese pedo pero yo lo que le digo a mis hermanos es que no agarren la sangre para encontrarlo ahorita o sea literalmente eso es por si algún día comete otro puto crimen y y este y pues no sé necesitan inculparlo el cabrón sabes no es tanto para para atraparlo ahorita la verdad tira pues